Hola, bienvenidos a En Casa Moments, la edición online del Moment Festival en estos meses de pandemia. En esta ocasión presentamos un diálogo con el artista, investigador y poeta Rogelio López Cuenca. Málaga Monumental y otros ejemplos es el título de un diálogo que tiene como punto de partida la reciente publicación de Málaga Monumental, la vista de este ejemplo, alguna de cuyas imágenes veremos como fondo de pantalla. Málaga Monumental es un volumen coordinado por Elo Vega y el propio López Cuenca con materiales generados a partir del taller que ambos artistas impartieron en la Universidad de Málaga en el año 2016. Rogelio López Cuenca, filólogo, poeta, artista visual, es una de las más importantes figuras del arte español a partir de los años 80. Decía Jean-Luc Godard que las imágenes no se hacen para filmar ni para ser discutidas o ser ella misma discusión. El trabajo Rogelio hace hincapié en ese poner en discusión no ya solo las imágenes sino también los procesos de producción de estas imágenes. Algunos de los grandes ejes de su trabajo serían cómo construimos nuestra memoria, la histórica, la cultural, cómo lo contamos. Su trabajo como un proceso de desvelamiento nos enfrenta con los mecanismos de ocultación que subyacen en la mayor parte de estas construcciones culturales. Pero López Cuenca va más allá en estos cuestionamientos, poniendo en discusión también el papel del productor de imágenes, lo que llamamos el artista. Desde su inicio Rogelio López Cuenca ha recombinado de todos los modos posibles diluyéndolo ese rol de artista, trabajando en grupo y desde el anonimato con Agustín Parejo Skull y con otras experiencias o formando equipo dentro de las distintas fórmulas colaborativas. No son menores los resultados de sus talleres sobre la ciudad. Un conjunto de mapas urbanos como los realizados entre otros en Roma, Valencia, Lima y también en Granada y Málaga. Esa actitud colaborativa le lleva también desde hace más de una década a compartir proyectos y obras con Elo Vega. Sería prolijo enumerar todos estos talleres y todas las exposiciones realizadas por Rogelio López Cuenca en su dilatada carrera. Citemos sólo dos. Yendo leyendo, dando lugar, la exposición en clave retrospectiva en el Museo Reina Sofía en el año primero antes de la pandemia o aquel Paese que acaba de inaugurar hace poco más de una semana en la Real Academia de España en Roma. Como decimos, uno de estos trabajos que mediante la fórmula del taller pasan a ser colectivos es el que nos reúne aquí. La publicación de Málaga Monumental a vista de este ejemplo. Hola Rogelio, bienvenido. ¿Estás ahí? Hola, buenas, ¿qué tal? Muy bien todo. ¿Por ahí también, no? Por aquí también. Como decía hace un momento, estás en Roma, acabas de inaugurar hace 15 días una exposición, aquel Paese. ¿Qué tal ha ido la cosa por ahí? ¿Cómo estáis con el confinamiento? Bueno, bien teniendo en cuenta que eso, las condiciones extremas de confinamiento que nos encontramos. Ahora mismo la exposición está cerrada. Se vio el día de la inauguración y luego se ha cerrado. Estamos esperando a ver cuando se levanta otra vez el acceso a museos, a las exposiciones, etc. ¿Son las seis entonces visitas guiadas? Previa cita. De todas maneras, eso es lo que se está haciendo. Las visitas a los museos se hacen previa cita y con un lúmino limitado de visitantes, sí. Vale, pues estamos aquí para hablar del trabajo, de la publicación que se ha presentado hace muy poco, ese Málaga Monumental a vista de este ejemplo, que es fruto de aquel proyecto que hicisteis, Helo Vega y tú, en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga, hace ya cuatro o cinco años, ¿no? Sí, son normalmente, este tipo de proyectos normalmente se alargan en el tiempo, ¿no? Son procesuales y según la implicación, los intereses de los participantes va tomando una dirección u otra. En principio no sabemos si va a acabar teniendo forma de exposición, de libro, de un vídeo documental y en este caso ha resultado en una especie de guía, guía alternativa de los monumentos de la ciudad. En cierto modo, este proyecto está relacionado con otros trabajos que has hecho tú con otras ciudades, ¿no? Los mapas como el de Valencia, el de Lima, el de Roma y también el trabajo sobre la escultura, el monumento urbano en la ciudad de Granada, ¿no? Sí, a ver, mi compañera y mi compañera en este tipo de proyectos, Helo Vega, hizo su tesis doctoral sobre la perspectiva de género en los monumentos públicos, la presencia femenina en los monumentos públicos. Entonces, pues, es una colaboración extraordinaria, extraordinariamente valiosa a la hora de hacer un trabajo que parta de los monumentos como emblema de, digamos, de las élites dominantes a lo largo de la historia en una ciudad, ¿no? Son, pasan desapercibidas normalmente, pero los monumentos son valiosísimos a la hora de descubrir qué es lo que en realidad están ocultando. Claro, como los monumentos son entendidos como parte del paisaje, el paseante no se plantea su origen, no se plantea por qué se hace, ¿quién erige el monumento? Los monumentos, a ver, un monumento es quizás el arte político por excelencia, no hay arte más político que ese, por más que lo contemplemos como principalmente en su dimensión casi decorativa, ¿no? Y es el arte más autoritario, es el favorito de las dictaduras, de los regímenes autoritarios porque siempre va de arriba a abajo, ¿sabes? No existe un monumento que se levante por voluntad popular, sino necesita, si no, como mínimo, la autorización de la administración, ¿no? No se puede levantar en contra del poder o monumento, ¿no? ¿No hay posibilidad alguna de hacer un monumento entonces de abajo? Sí, a ver, en México se están levantando últimamente, en los movimientos sociales que reclaman justicia o en contra de los feminicidios, de denuncia de los desaparecidos políticos, etcétera, monumentos que se levantan desde los movimientos populares. Pero fíjate lo significativo que es la importancia que tiene el vínculo que históricamente atribuimos al poder y monumento, que ellos mismos los llaman antimonumentos, cuando son monumentos en toda regla. Pero al no venir de arriba o abajo, se considera que eso subvierte por completo la lógica monumental. Son monumentos, en todo caso, que son efímeros. Recuerdo ahora que se calificaban de monumentos esas barricadas en Barcelona en el año 36, ¿no? Con la que se defendía la República y se luchaba, los obreros luchaban contra el golpe de Estado. Pero fíjate que lo que tiene que ver, la gran diferencia es que los monumentos autoritarios, el monumento que se rige desde la autoridad, tiene una vocación no ya de permanencia, sino de ser definitivo, de ser eterno. De ahí el material que se utiliza. Sin embargo, los monumentos, los memoriales que se levantan desde abajo, son testimonios de una lucha. Si esos monumentos no es que sean efímeros por su propia voluntad, sino que si el movimiento que los ha erigido, los acasan o se diluye, también desaparecerá esa huella. Aquí en Roma, por ejemplo, es muy interesante, a mí me llama muchísima atención, porque indica qué nivel de poder o de contrapoder tiene la sociedad. Aquí hay monumentos como una placa conmemorativa dedicada a un militante revolucionario, a Mario Salvi, muerto en el año 79 en un enfrentamiento con la policía, y la placa dice, aquí cayó, asesinado por el plomo del Estado, el fulano de tal, mientras manifestaba su odio de clase, etc. Uno tiene unos términos que son absolutamente inimaginables en España, ¿sabes? Eso indica qué poder de interlocución tiene la sociedad frente al Estado. Aquí tenemos un monumento vergonzante, que sería la plaquita dedicada a García Caparrós, ¿no? Claro, eso da cuenta, digamos, de las limitaciones, entre comillas, democráticas que tiene una sociedad como la nuestra, ¿no? Donde no hay cauce, no hay cauce alternativo al de la autoridad, al de hacer una reclamación en la ventanilla correspondiente y que ese deseo o esa demanda sea concebida, ¿no? Aquí ha sido trágico el modo en que se ha truncado toda posibilidad de expresión democrática de una sociedad que no sea a través de la propia institución, ¿no? Pensemos en la persecución de los movimientos de ocupación de casas, etc., ¿no? En ciudades como Córdoba, por ejemplo, se concibe como una vía de expresión y una vía democrática, legítima, política, ¿no? Tú hiciste con Santi Cirujeda otro de tus trabajos en colaboración un monumento, conjunto monumental, valga la expresión, que llamaste Disparque de la Memoria en la zona de la antigua estación de Torre del Mar y en el que se rinde homenaje al éxodo desde Málaga hacia Almería de miles de civiles huyendo de las tropas franquistas antes de la toma de la ciudad. Sí, fíjate, a mí me resultó una experiencia interesantísima por el desafío que encarnaba, ¿no? Tú llevas un montón de tiempo investigando, desarrollando una investigación crítica respecto al lenguaje del monumento y de pronto te ves en la pesitura de que se te pide un monumento, ¿no? Entonces lo que intentamos fue contravenir todas las expectativas respecto a un monumento, ¿no? Bueno, normalmente un escultor al uso pues manda una escultura abstracta que se puede dedicar a lo que sea, a la libertad, a la constitución, a la paz en el mundo o un escultor más antiguo, más académico, más figurativo manda una alegoría femenina principalmente que es un homenaje para lo que sea a la mujer, a la ciudad, a la libertad, etc. Entonces, otra manera de monumentalizar tiene el problema que tiene que inventar cada vez un modo diferente, no hay una fórmula, ¿no? Tienes que responder al contexto, al tipo de gente que lo está demandando, a quién está dirigido, etc. Entonces intentamos contravenir todas las expectativas. Si un monumento normalmente es una pieza única, decidimos que fuera múltiple. Un monumento normalmente, para contemplarlo, decidimos que fuera útil. Que si principalmente es vertical, que fuera horizontal. Si se hacen unos materiales nobles que duran más que la memoria del tema del que se trate, que fueran más frágiles en el sentido de que exigiera mantenimiento. Mantenimiento en el sentido de implicación, compromiso. No nos interesaba un monumento que se inaugura y te lavas las manos y te olvidas, ¿no? Sino más bien un monumento que fuera expresión de la responsabilidad ciudadana con el compromiso de mantener esa memoria, ¿no? Pero fíjate que, a pesar de que lo acompañamos, además, de otro tipo de producciones, exposiciones, publicaciones, una página web que funciona como un archivo abierto de documentación respecto a aquellos hechos, en cuanto ha habido ocasión, en un cambio de gobierno municipal, se ha levantado un monumento tópico de una escultura en lo alto de un pedestal que ofrece el marco adecuado a lo que un político profesional quiere para hacerse una foto anualmente colocando flores, ¿no? Es decir que no es fácil. Digamos que el arte contemporáneo se ha criado en el espacio protegido de las salas de exposiciones y en la calle tienes que negociar con quienes tienen verdaderamente el poder, ¿no? Y luego las propias asociaciones memorialistas tampoco tienen una educación al respecto. Ellos lo que esperan es un monolito o esperan una estatua, ¿no? Es una tragedia que se haya robado a la sociedad las experiencias de otros modos de monumentalizar. Nos creemos que nosotros, lo que podemos llamar el pueblo, tienen que hacerse un monumento del mismo modo que los ha hecho la burguesía y que los ha hecho el poder. Ahí, viendo las fotos del libro y repasándolo, las tablas que ponéis al final en la que se indica en qué época se han hecho monumentos en Málaga y viendo la cantidad de monumentos, esculturas, estatuas, etcétera, que se han hecho en las últimas décadas, pues uno piensa que hubo un tiempo de las estatuas en el siglo XIX, pero que ahora ese tiempo ha vuelto. Y que hay tantos monumentos que parece que el monumento realmente es a la mayor gloria de quien lo erige. Es para enaltecer a quien lo erige, a quien lo inaugura, más que para enaltecer a la figura que está en lo alto de un pedestal. Sí, eso es obvio. Los monumentos hablan más de quien lo levanta en su época. No hablan tanto del tema, por ejemplo, esos monumentos que se han levantado la familia de Bernardo Galvez. Hablan mucho menos de Galvez que de los políticos que quieren vincularse a una historia que relatan como gloriosa, ¿no? Hacerse la foto al lado de estas figuras, incluirse a sí mismos como relacionados con ese relato heroico o glorioso. Piensa en Madrid, en la Plaza de Colón, la hiperconcentración de señales patrióticas, heroicas que hay, ¿no? Es una cosa verdaderamente que pone a la caricatura, porque la profusión de monumentos en la actualidad es tan enorme, es tan desbocada, que efectivamente es caricaturesca, ¿no? No responde al ritmo con que se levantaban los monumentos en el siglo XIX, por ejemplo, que es la era de oro del monumento. Son una caricatura que está más vinculada al espectáculo, ¿no? En vuestro libro contáis cómo en Málaga, en los últimos 20 años, en la égida de Paco de la Torre, se han levantado 67 monumentos. Mientras que, por ejemplo, en la etapa de Cere Villalobos, que fue más corta, fueron solo siete, en la de Pedra Paricio, que fueron 16 años, fueron 37. Es curioso esta cantidad tan enorme de monumentos públicos, cuando en Málaga, por ejemplo, en el siglo XIX, en la primera mitad, solo hubo un único monumento, o en la segunda mitad, en toda la segunda mitad del siglo XIX, hubo solo 11. También es curioso si lo comparamos con Granada, ¿no? Que es una ciudad en la que también habéis estudiado muy bien y que en todo lo que va del siglo XXI, pues solo se han construido, solo se han levantado 39 monumentos. También pensemos en que tiene que ver con un momento en que las ciudades se convierten en un botín, se convierten en una mercancía de la especulación inmobiliaria, ¿no? Esas transformaciones de determinadas zonas de la ciudad. Y también es terrible el modo en que una vieja demanda del mundo del arte y de la cultura, que era que se dedicase el 1% de las obras públicas a obras de arte o a cultura, también puede ser mantenimiento de patrimonio, etcétera, se nos haya concedido de una manera prácticamente como una pesadilla, como un castigo, ¿no? Que son esas obras colocadas en las rotondas. Porque es que no hay establecido ningún protocolo, digamos, para que ese tipo de incorporaciones al espacio público sean controladas. Mientras que para, normalmente, un museo digno de tal nombre hay un comité de selección, hay un grupo de expertos que va decidiendo qué es lo que tiene sentido incorporarse. La ciudad es como tierra de nadie. Es un colegueo en lo que las autoridades normalmente aceptan regalos, donaciones, y se van colocando ahí como si se tiraran a un vertedero, ¿no? En el sentido artístico, la calle es verdaderamente un basurero, porque es patético el desorden y la, digamos, la arbitrariedad del levantamiento de monumentos o de estatuas que pretenden solamente ser decorativas. Esa arbitrariedad, ese vicio, se extiende también en la ciudad al mobiliario urbano, a la señalética. Recuerdo las dificultades cuando se ha de fotografiar un monumento porque siempre hay una farola, siempre hay un anuncio, siempre hay una señal de tráfico por delante. Recuerdo la puerta de Tarazanas, por ejemplo. Bueno, y estamos viendo ahora una imagen en el fondo de pantalla del monumento funerario, de ese monumento funerario estilo egipciaco romano, esa pirámide de San Rafael, del cementerio San Rafael. ¿Cómo ves tú esta manera de rendir homenaje a las víctimas del franquismo? ¿Has visto este ejemplo? Pues nada, es patético el modo en que se, digamos, se responde a una reclamación de justicia por una parte significativa de la comunidad de un modo tan poco creativo, tan poco distintivo, tan adocenado, tan mediocre, ¿no? Es verdaderamente un insulto. Pero al mismo tiempo vemos cómo es tan pobre, es tan pobre el nivel de derechos y de posibilidad de participación democrática en nuestra sociedad que esos grupos, llamémoslo de damnificados, agradecen cualquier tipo de signo, ¿no? Hay un caso que me parece flagrante, que fue también en un extremo casi digno de la caricatura, que fue la transformación de un espacio de estos, de un memorial franquista en el cementerio de Valencia, que Rita Barberá, siendo alcaldesa, lo transformó en un monumento, digamos, pretendiendo desideologizarlo, añadí una placa que es verdaderamente sangrante, que rezaba en memoria de todos aquellos que dieron su vida por la España que creían mejor. Una cosa verdaderamente... ¿No? Eso es... Es un cantante, un analizador de la violencia del fascismo, en fin. Eso es brillante como el camino de los canadienses, o el paseo de los canadienses, que por lo que se ve, paseaban por Málaga mucho los canadienses. Claro, eso es otra... Perdona que utilice todo el rato caricaturas, pero es que me parece que es tan grotesco. Y cuando estábamos trabajando en el proyecto del memorial sobre la caída de Málaga en el año 2007, se le propuso al Ayuntamiento de Málaga también que colaborara en el proyecto, y nos contestaron que ellos ya tenían uno en marcha, y consistía precisamente en ese rebautizo de ese tramo de carretera a la saída de Málaga como paseo de los canadienses. Es un fenómeno muy llamativo, lo pongo siempre en los cursos y talleres, porque se trata de aparentar que estás cumpliendo con un gesto de memoria, en realidad estás ocultando, camuflando, con una denominación que tapa y esconde todo el conflicto bajo un bucle verdaderamente de prestidigitador. Quién puede relacionar la masacre de la caída de Málaga en la guerra civil con un espacio que se llama Los canadienses, un paseo. En fin, es algo verdaderamente patético, que cuando lo cuentas en lugares lejanos a la ciudad, en universidades extranjeras, la gente no la cree y se vean con los ojos a cuadros, ese gesto tan repugnante. Paseo de los canadienses para esconder la huida de los malagueños, de la población civil, la mal llamada desbandada. Otro fenómeno de ocultación, porque de lo que estamos hablando es precisamente de la huida de esa población, de los civiles perseguidos por tierra y atacados por mar y aire. Efectivamente, piensa que lo fácil que es imponer una determinada denominación que va cargada también de significados colaterales, o conseguir imponer una imagen a través de un determinado seco de representación. Pero también cuando estamos contando en un centro de arte o en una universidad, esta historia compara los folios manuscritos por los sobrevivientes, los sobrevivientes de la caída de Málaga, los que vivieron la carretera de la muerte, han escrito a máquina y han fotocopiado y ellos lo han llevado a una fotocopiadora y los han encuadernado de una manera. Y lo comparas eso con los siete o los catorce tomos de las memorias del almirante Moreno, el marqués de Alborán. Entonces, ¿cómo puedes oponer un relato legitimado por esa cantidad de libros que están en una biblioteca frente a una fotocopia de un manuscrito? Es verdaderamente emocionante, indignante también, pero muestra la capacidad de resistencia y la voluntad de no rendirse de los relatos de los sometidos, de los subalternizados. Uno sabe que es más importante si es la estatua, con toda su carga simbólica, o el plinto, el pedestal en el que está instalada, porque las estatuas se mueven, se trasladan, se derriban, se tiran a tierra, como ya sabemos, en el plinto, se cambia el relato y guardan, en cierto modo, la memoria de todos esos procesos que ha sufrido el monumento. Claro, el monumento vinculado a su materialidad, ese uso que antes hemos dicho, de los materiales nobles que paradójicamente duran más que la propia memoria, y por eso las ciudades están llenas de monumentos que no sabemos de quién están hablando, quién era este fulano, quién era este personaje, pero aspiran a decir la última palabra, a ser definitivos, esta historia es esta y aquí este es el punto final. Sin embargo, es cierto, las estatuas se mueven muchísimo por gran variedad de motivos y sobre todo cuando hay una, cuando el orden social que ha levantado esa estatua y a que representan entra en crisis, no tiene por qué ser que acabe un régimen, sino que, digamos, la evolución de la ética de una sociedad no afecta, por ejemplo, como hemos visto en los últimos meses, un homenaje a un personaje odioso, pues entra en crisis y habla. Mientras la estatua coincide, o el monumento coincide con la ideología dominante en una época, deviene invisible y ese es su mayor poder, no se ve. En cuanto a la evolución, ya digo, ética, moral, política de una sociedad, lo desbanca, lo desborda, empieza, lo ve, lo pone en evidencia. Igual que cuando cae un régimen, pues la estatua, ¿te acuerdas? Ese monumento se convierte en hipervisible y es intolerable y hay que demolerlo, hay que derribarlo, ¿no? Bueno, en estos fondos de pantalla que nos van apareciendo del libro de La Málaga Monumental, vemos ahora el busto de Roberto. Roberto, un modelo de monumento para un personaje singular y muy diferente, pero al que se le homenajea desde un modelo estético elaborado muy desde arriba, muy habitual. Esa es la tragedia cuando hablamos de cómo no hemos sido capaces de generar otro tipo de memorial, otro tipo de monumentalización, ¿no? Hacer un homenaje a la memoria, intentar que permanezca en la memoria un personaje como Roberto, ¿no? Un rockero, recubrir a la misma formalización que si fuera el marquedelario, ¿no? Es verdaderamente patético y demuestra a todas luces la falta de imaginación, la falta de sensibilidad, la ausencia absoluta de correspondencia entre el mensaje que se supone que tiene que transmitirse y los medios que se están utilizando, ¿no? Es una verdadera pena, ya digo, que pone en evidencia un empobrecimiento que no es que la gente no tenga imaginación, sino que se le ha robado la imaginación, ¿no? De cómo eres tú capaz. Piensa que cuando antes hablaba de aquí, de Italia, pero en el caso de las crisis argentinas de principios de este siglo la gente levantaba memoriales a las víctimas de la represión con sus propios medios, ¿no? Escribiendo con los, escribiendo a mano, etcétera. Acuérdate de las primeras reacciones al asesinato de Manuel José García Caparro, ¿no? El memorial que se hace en esa esquina. Sí, los pequeños altars. con los medios que tiene la gente o el memorial que se levanta a las víctimas de los atentados del 11M en Madrid. Son un tipo de expresiones colectivas, múltiples y, por tanto, contravistorias, ¿no? Que el poder no puede tolerar. La ocupación de la estación de Atocha con textos, poemas, fotografías, etcétera, le resulta intolerable al poder porque ahí se incluyen también críticas, ¿no? Y progresivamente se fue reduciendo y ahora mismo se consiguió levantar un monumento absolutamente invisible, ¿no? Por fuera invisible porque está rodeado de tráfico todo el tiempo y por dentro igual, camuflado de manera que no se recuerde que el sitio fue un espacio que fue escenario de un atentado terrorista, no recordarle eso a la gente. Vivimos en una especie de memoria construida respecto a los conflictos y de idealización de historias que son verdaderamente bárbaras y reprobables, ¿no? Como fue el pasado imperial y colonial español que se idealiza como si fuera una película del oeste, ¿no? La estatua se erigen y la estatua se derriban este verano a partir de Black Lives Matter, pues se ha se ha extendido un movimiento de poner en cuestión las estatuas y tirarlas a tierra muchas de ellas. Es un movimiento que nace realmente unos años antes que se da el cabo con una con un ataque a una estatua de Cecil Rhodes, el traficante de el traficante de diamantes supremacistas, etcétera, es un estudiante de la universidad, le llena un jugo de mierda y restriega la estatua y la embadurna y a partir de ahí se levanta todo un movimiento que pone en cuestión de que eso no son nuestros héroes, eso no son las personas que nos representan, ¿no? Ese eco es el eco que ha explotado yo creo este verano o este año pasado a partir de los asesinatos de personas de raza negra en Estados Unidos, ¿no? Yo fíjate que respecto a este particular disiento de la tentación de la tentación que inmediatamente siente uno de derrocar, de hacer desaparecer del espacio público esos monumentos, porque también hacen desaparecer la memoria del horror. A mí me parece que habla mucho más, yo preferiría la estatua de Roder llena de mierda, ¿sabes? Porque está explicando una situación de conflicto que la retirada de la estatua. Me parece que tiene un punto tan autoritario el levantamiento de la estatua como su derrocamiento. Es como si fuéramos presos de ese simbolismo de la erección fálica, ¿no? La erección del vencedor que se impone o la castración simbólica del enemigo al que se quiere silenciar o al que se derrota, ¿no? Me parece que tenemos que experimentar formas más creativas, más participativas, más democráticas que superen esa línea de la confrontación directa, ¿no? La sociedad patriarcal tiene una tendencia al camino más cómodo, a simplificación. Yo creo que precisamente la crítica radical feminista nos enseña que esas victorias son más problemáticas, ¿no? Porque estamos como, ¿cómo te diría? simplificaría, cuando sucede una revolución se derriban estatuas porque ha cambiado el orden, pero cambiando estatuas no provocamos una revolución, no podemos quedarnos en el síntoma o trabajar con imágenes fetiches, ¿no? sino precisamente utilizarlas como medio, es decir, ¿cómo dirían? Derrocarlas simbólicamente, es la sociedad la que tiene que derrocarlas, si derriban una estatua de un racista o un fascista, eso no quiere decir que el fascismo haya desaparecido de la sociedad, creo que podemos utilizarlo como un resorte para que hable, hacer hablar las estatuas de aquello que está ocultando, del horror que está ocultando, sé que es más complicado, pero me parece que es una de las obligaciones de las prácticas artísticas que tengan conciencia de su rol político lo que tenemos que hacer desde nuestro lugar. Sí, tras el derribo de la estatua de Edward Colston, Baski propuso en un dibujo, en un pequeño boceto, una posible solución al conflicto que plantea la presencia de un monumento como este. En su dibujo mantenía a la figura de Colston en su pedestal, pero añadía al conjunto escultórico unas figuras de personas que mediante cuerdas tiraban de la estatua para derribarla. Es una manera de no ocultar la historia, el monumento se ha puesto, existe, está ahí, pero de mostrar también cómo la sociedad contemporánea muestra el rechazo hacia el colonialismo. Fíjate ahí, en la ciudad de La Habana hay dos casos muy llamativos, uno es en la avenida de los presidentes, después de la revolución se tiró la estatua de, ahora mismo no me viene a la cabeza el nombre, bien, de un presidente anexionista, partidario del, Céspedes, Céspedes se llama, partidario de la anexión de Cuba a los Estados Unidos. Entonces, como un personaje odioso, se derribó la estatua, se desapareció y está, pero permanece el pedestal, un pedestal vacío. Es mucho más inquietante el pedestal vacío que otra solución que se dio, por ejemplo, a una estatua de Fernando VI, a la que, sin tocarla, se le ha añadido unos metros por delante otra placa en la que se informa de quién era ese personaje, ¿no? El traidor, el mentiroso, el autoritario, el absolutista, etcétera. Me parece que levantar en torno esos monumentos racistas o fascistas, esa es la manera, digamos, más burocrática, más, pero me parece que es preferible al hecho de hacer desaparecer el rastro del horror de nuestra historia, ¿no? Piensa, por ejemplo, en, bueno, en todos los países de la órbita soviética, después de la caída del muro de Berlín, lo más interesado en hacer desaparecer el monumento eran los antiguos dirigentes, borrar su vinculación con ese pasado, o por no hablar del pasado nazi, igual, España es un sitio muy excepcional en que los fascistas no tienen mala conciencia de su pasado fascista, ¿no? Sí, había toda una industria de la estatuaria en la Unión Soviética, ¿no? Y se siguen, se siguen, se derribaron en su día, estamos viendo fotografías del derribo de las estatuas de Stalin en Budapest en el 56, también mucho antes con la Revolución Rusa, el derribo de la estatua de Alejandro III en Moscú, pero también el derribo de las cientos de estatuas de Lenin. La última en Mongolia en el 2012, pero a la vez, sorprendente, se siguen también eligiendo estatuas de Lenin, etcétera, es decir, que es un personaje que continúa en discusión también. Claro, y piensa, por ejemplo, en cómo se, en la invasión de Irak, cómo se intentó representar de una manera gráfica inequívoca la caída del régimen, derribando una estatua gigantesca de Saddam Hussein y retransmitiendo el derribo en directo por la CNN, ¿no? Es decir, vemos el papel simbólico tan potente que tienen las estatuas, que tienen los monumentos, ¿no? Son capaces de simplificar un relato, pero, claro, ese derribo de las estatuas en absoluto significaba que hubiera acabado la guerra, ¿no? Igual que, como te digo, el derribo de la estatua de Colón en Barcelona no significaría que la ideología, la expansión y el arraigo de la ideología imperialista y colonialista en España desapareciera con esa imagen, ¿no? Una de las imágenes que vemos también es el derribo este verano en Colombia de la estatua de Sebastián de Belalcázar por parte de la comunidad indígena. Una imagen muy vistosa con mucha fuerza. Es curioso cómo la prensa española cuando habla de ese derribo frente a otros derribos como los de la estatua de Colón ridiculiza, menosprecia la posición de la comunidad indígena. Los sitúan tan subalternizados que ni siquiera sienten ese derribo como una afrenta que entraña algún tipo de peligro para la posición colonialista. Creo que había que preguntarse en todo caso que qué hace que 500 años después una comunidad indígena necesita un señalar y derribar a su colonizador. Que la imposición monumental es tan autoritaria viene tan de arriba abajo es tan incontestable no hay manera de diálogo es decir el único tipo de relación es o el derrocamiento ¿no? como te enfrentas a ella o la agresión es decir pues las pintadas etcétera su silencio impone el silencio alrededor entonces es perfectamente comprensible que sea esa la reacción ¿no? la reacción del machacado del ofendido del silenciado por eso digo que son síntomas de carencias democráticas de una sociedad ¿no? Tanto el monumento es un espacio crucial en ese sentido porque tanto manifiesta el autoritarismo como la falta de causos democráticos cuando la gente la única manera que tiene de expresarse es agrediendo agrediendo el monumento ¿no? Vemos nuevas imágenes del libro Málaga Monumental y en ellas vemos ese otro tipo de monumento el de arte contemporáneo monumentos en los que tiene preeminencia el discurso estético Málaga tiene ejemplos de sobra más de uno fuera de escala a mi juicio incluso fuera de lugar ¿qué opinas de este tipo de intervenciones que se ponen de moda para crear una ciudad que pueda ser definida como ciudad interesada en lo cultural digamos la extrapolación o la exportación de esculturas modernas ¿no? en el sentido de obras de arte que se remiten a sí mismas ¿no? el paradigma de la modernidad exige del arte que hable de sí mismo es decir que sean experimentos formales o de la propia subjetividad del autor una expresión íntima de su por lo cual no tiene nada en la calle ¿no? no hay derecho no hay derecho a que un 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 flipe particular de un señor o de una señora se imponga en la calle a una multitud enorme de usuarios ¿no? es un verdadero abuso que se hace en nombre de una supuesta democratización del arte ¿no? es como un paternalismo verdaderamente intolerable decir que como la gente no va a los museos pues vamos a llevar el arte a la calle ¿no? eso deja absolutamente sin tocar toda la jerarquía que impone una élite artística sobre la sobre una multitud que sea concienzudamente privado de una educación al respecto ¿no? no como vas a educar ni colocando monumentos por más célebres que sean sus autores esculturas modernas en las calles ni llevando a los niños a los museos que hagan juegos con plastilina la educación artística se hace incorporando a la a la educación reglada a las escuelas al instituto y hasta las universidades presencia de de arte y artistas contemporáneos no se trata de educar a la gente a que consuma arte sino a que entiendan el arte como un tipo de lenguaje que te permita hacer otro tipo de preguntas a la realidad si la obra de arte que siempre se nos vende como que hay que entenderla ¿no? la gente contesta es que no lo entiendo es que no es para entenderla es una herramienta para hacer las preguntas adecuadas a todo lo demás ¿no? cada pregunta cada respuesta que encontramos nos abre a una pregunta nueva ese sería un poco el camino del conocimiento sería la definición pero claro para la la lógica imperante por una parte el exhibicionismo de los de los poderes públicos y los intereses de de sectores que han desembarcado en este mundo porque es un mundo en el que se puede ganar mucho dinero ¿no? o se puede especular muy rapidísimamente pocas cosas producen tanta plusvalía como como o pueden producir tanta plusvalía como el trabajo artístico entonces han desembarcado y todo una diremos directamente una ralea de sinvergüenzas que que están destrozando lo pongo que se había que se había construido en este país respecto a un hábito de relación con el arte contemporáneo de todas esas estatuas de todos esos monumentos que en Málaga que habéis que habéis catalogado que están en torno no sé a los 150 cuáles son salvables cuáles son cuáles merecen realmente la pena qué consenso qué consenso se podría establecer y entre y entre qué en la sociedad para es que parar en ningún momento se nos ha se nos ha ocurrido plantear plantear ese ejercicio digamos de autoridad porque como no la tienen ¿no? no vale ni la pena acercarte pero sí que por ejemplo ahora mismo estamos viendo el monumento al comandante Benítez me parece que es un eje absoluto para poder contar qué qué fue eso qué pintaba qué pintaba el ejército español en en África qué pintaba el ejército español en Marruecos por qué murió una infinidad de de jóvenes españoles en necesito defendiendo qué etcétera me parece que lo interesante no es tanto defender un monumento por sus cualidades estéticas que podríamos decir que la de Marqués de Larios pues hostia es que un Benyure una primera marca tal sino por lo que es capaz de contar para qué nos serviría nos es útil en el sentido de desatar un un conflicto en términos de debate que es lo propio de una sociedad democrática entonces en ese sentido básicamente serían esos monumentos que te acabo de comentar ¿no? de de la edad de oro del monumento que serían pues ese de Larios Benites en un extremo los monumentos religiosos como los de la Inmaculada Concepción que nadie sabe qué es la Inmaculada Concepción yo qué sé ese tipo de cosas parece que son muy muy interesantes mientras que hay otros monumentos más recientes que son efectivamente prácticamente imprescindibles ¿no? yo lo valoraría en ese sentido no no caer en la trampa de defender como porque como hay quien defiende que no se derriben los monumentos porque es que son artes son es que eso me parece también absolutamente peligroso ¿no? defender la cultura es como si defendiéramos que el maltrato que la que la violencia machista también es cultura ¿no? porque es una toda una tradición arraigada o la xenofobia o no sé entonces me parece que habría que yo lo planteo desde ese carácter radicalmente político que tienen los monumentos es decir la presencia de un discurso político en el espacio público por más que tenga o que recurra formas estéticas y artísticas ¿no? yo lo plantearía desde ese punto de vista más que condenar obras como esta que estamos viendo que son absolutamente espantoso pero hay otro punto que tienen los monumentos que es también muy llamativo es cuando se dedican a rendir un homenaje a aquello que ha desaparecido o que el poder ha decidido que ya va a desaparecer ¿no? es decir como te mato pero te hago un monumento a cambio ¿no? como compensación una especie de homenaje compensatorio al abuso ¿no? en ese caso el cenachero sería el paradigma ¿no? idealizar una para el consumo turístico y la creación de un de 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 todo un catálogo de lo típico que precisamente sobre las figuras de los de los de los más excluidos de los más silenciados de los más oprimidos ¿no? Bueno Rogelio entonces de todo lo que hemos hablado nos quedamos con la idea de que el monumento no es ese hito firme y eterno que domina el paisaje de nuestras ciudades sino que es un elemento que nos obliga a hacernos preguntas a ponerlos en discusión y ponernos nosotros en discusión como como sociedad ¿no? Efectivamente considerarlos como un signo y como tal está en permanente su significado está en disputa está en negociación permanente Bueno Rogelio pues muchas gracias por haber participado en este encuentro en casa Moments el festival este año no se puede hacer en directo no podemos estar cerca unos de otros tenemos que hacerlo todo mediante pantalla y bueno solo desear agradecerte de nuevo tu colaboración y desear que pronto nos podamos ver y nada avísanos cuando vengas de vuelta cuando estés de vuelta por Málaga De acuerdo nada ha sido un placer Jorge hasta la vista Venga un abrazo hasta la vista chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!